Mi gente alegre, gente bonita Uy, tu respuesta pa' ti Mis ganas fluyen, dime que es lo que, baby La puerta pa' la vuelta, contigo te envuelta Del DJ con baila lenta y acá pa' ti Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Uy, lelelelele Disfruta, disfruta la vida como si mañana se fuera a acabar Uy, lelelelele Disfruta, disfruta la vida como si mañana se fuera a acabar Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, aquí no hay desplante, ven gózate Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Yo hoy, estoy puesta pa' ti Mis ganas fluyen y me coloqué, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Yo hoy, estoy puesta pa' ti Mis ganas fluyen y me coloqué, baby Te apuesto pa' la vuelta, contigo estoy envuelta Yo hoy, estoy puesta pa' ti Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Fruta, disfruta la vida como si mañana se fuera a coger Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Fruta, disfruta la vida como si mañana se fuera a coger Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Mi gente alegre, gente bonita, dame una chela Una sonrisa, bailemos hasta que ya no puedas Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Aquí no hay raza, que no hay desplante, vengo ya te Yo hoy, te lo puedes estar tan ti Las ganas fluyen, dime qué es lo que, baby Te he puesto pa' la vuelta, contigo te he envuelto Que el DJ ponga la lenta y empaparte Yo hoy, te lo puedes estar tan ti Las ganas fluyen, dime qué es lo que, baby Te he puesto pa' la vuelta, contigo te he envuelto Todavía hay para la lenta y empaparte